Tu dirás que son locuras al brindarte mi cariño veo que con gran cinismo quieres confundir mi amor y sabiendo firmemente que en la vida dejaría lo que fuera de valía por seguir tras de tu amor La otra noche bien recuerdo claramente lo dijiste por el reproche que hiciste me diste a comprender revelando tus caprichos de mujeres vanidosas aun fueras tu maliciosa te quiero y que podré hacer Esperaré que tu resistas al tormento que agobia mi ser que mas podré decir si todos mis desvenos son solo por ti No desdeñes de este amor no ves que aumentaría mas este sufrir no podré nunca imaginarme que esto fuera asi Esperaré que tu resistas al tormento que agobia mi ser que mas podré decir si todos mis desvenos son solo por ti No desdeñes de este amor no ves que aumentaría mas este sufrir no podré nunca imaginarme que esto fuera asi Esperaré que tu resistas al tormento que agobia mi ser que mas podré decir si todos mis desvenos son solo por ti No desdeñes de este amor no ves que aumentaría mas este sufrir no podré nunca imaginarme que esto fuera asi Esperaré que tu resistas al tormento que agobia mi ser que mas podré decir si todos mis desvenos son solo por ti No desdeñes de este amor no ves que aumentaría mas este sufrir no podré nunca imaginarme que esto fuera asi No desdeñes de este amor no ves que aumentaría mas este sufrir no podré nunca imaginarme que esto fuera asi